Dijiste que si te busco te hallo, que si te llamo respondes Que no importa mi condición, tú nunca te escondes Ya aprendí el Waze, ahora dime cuándo y dónde, yo sé que tú sí me correspondes Y aunque yo no soy pirata, quiero el mapa, papá, tu presencia no se escapa, papá Yo sé que tú no has fallado, pero eres el más buscado y anhelado por mi corazón, papá Dime, qué hay que hacer pa' tenerte, como Moisés quiero verte, yo nací pa' conocerte Pásame location, que quiero buscarte, dame las coordenadas de tu voz Dime cuándo y dónde, que yo voy a hallarte, soy el detective de tu amor Pásame location, que quiero buscarte, dame las coordenadas de tu voz Dime cuándo y dónde, que yo voy a hallarte, soy el detective de tu amor Pasé un rato buscando tu ubicación y entendí que no existe limitación Pues rompiste todas las barreras, pa' llegar a ti ya no hay fronteras Tú me diste el camino, se trata del que vino Ciertamente estás en mi presente, encontrarnos es nuestro destino Elemental, mi querido Watson, sin caminar pa' atrás como Jackson Yo voy a alcanzarte, la misión es localizarte, llorar a tus pies y abrazarte Así que, dime, que hay que hacer pa' tenerte Como Moisés quiero verte, yo nací pa' conocerte Pásame location, que quiero buscarte Dame las coordenadas de tu voz Dime cuándo y dónde, que yo voy a hallarte Soy el detective de tu amor Pásame location, que quiero buscarte Dame las coordenadas de tu voz Dime cuándo y dónde, que yo voy a hallarte Soy el detective de tu amor Dijiste que si te busco te hallo Que si te llamo respondes Que no importa mi condición, tú nunca te escondes Ya aprendí el Waze Ahora dime cuándo y dónde Yo sé que tú sí me correspondes Que eso, Dex, que me lo pongo, we Pablo Betán, Kev Miranda Esto es como, Funky Down, Fumperly Kev Miranda Pablo Betán, Betán Dios comanda El niño de oro Lunes 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 Gracias por ver el video.